Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os enseñaré la ubicación de todos los dados de la suerte del mapa túmulo en The Sepulcro. En este mapa no hay ningún dado especialmente difícil de conseguir o que se consiga después de una misión, así que nada, dicho esto, os dejo con el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!